Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo otro tutorial sobre la plantilla Agenpress Pro, que es para hacer nuestra página de inmobiliaria. En este caso, como podéis ver, lo que he hecho es añadir en la cabecera un vídeo. En este caso he añadido este fondo, pero podríamos añadir el vídeo que quisiéramos. Vale, para conseguir este resultado hay varios pasos que hay que hacer. El primero de todos es que necesitamos modificar un fichero de la plantilla Agenpress Pro. En la plantilla Agenpress Pro estoy dentro de ella y tiene todos estos ficheros. El que tenemos que modificar es el fichero que viene de serie de front page por uno que yo tengo ya preparado, que os lo voy a pasar a todos aquellos que seáis miembros premium de misingresospasivos.com, lo tenéis disponible para descargarlo en la zona premium. Vale, pues este fichero hay que modificarlo porque si no el resto de cosas que voy a enseñar en este tutorial no funciona. Entonces, el que viene de serie lo voy a cambiar de nombre para no confundirme y voy a dejar el que os comento. Son temas bastante técnicos los que hay que cambiar dentro de este fichero, por eso os dejo el fichero ya preparado para los que sois miembros premium. Vale, sigamos con el tutorial. Una vez cambiado este fichero vamos a instalar un plugin dentro de la zona de administración. Entonces nos vamos a plugins, añadir nuevo y vamos a buscar un plugin que se llama video background. Aquí lo tenemos, lo voy a instalar y lo voy a activar. Vale, antes de seguir quiero que veáis, voy a abrir la página para que veáis que de momento está la foto de fondo y está todo normal. Vais a ver como esto lo vamos a poder modificar. Vale, una vez que hemos instalado este plugin lo siguiente que vamos a hacer es crear una página de inicio porque para que esto funcione hay que crear una página estática en vez de como lo teníamos. Entonces voy a poner aquí página de inicio y aquí si sigo bajando podéis ver que aquí tenemos todo esto del vídeo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, podemos añadir el vídeo que queramos, en este caso yo ya tengo subido un par de ellos. Vamos a usar este y una vez que lo tenemos añadido tenemos que poner aquí en donde pone container una clase, en este caso video.video-header. Vale, y sin hacer nada más voy a publicar esta página. Ahora lo siguiente que tengo que hacer es venirme a ajustes lectura y poner esta página vacía como página de inicio. Entonces pongo aquí página de inicio, aquí la tengo y la de las entradas, la página del blog. Hago clic en guardar cambios y ahora si vuelvo a ver la página fijaros que ya aparece el fondo. Toda la página se ve idéntica, todo está estupendo y lo único que ha pasado es que ahora tengo el fondo. Si yo edito la página puedo añadir cualquier otro vídeo que yo tenga. Vengo aquí y cualquiera de los otros que yo tengo, por ejemplo la operación mía de los ojos voy a añadirla hago clic en actualizar y hago clic en ver página. Y como veis funciona perfectamente el tema del vídeo. Entonces bueno, como podéis ver es algo muy sencillo de hacer si tenéis el fichero front page modificado. Si no tenéis este fichero no os va a funcionar el resto del tutorial. Espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!